las probabilidades según una casa aparentemente de apuestas que se vitalizó donde colocan a colombia como el quinto máximo candidato a ganar copa américa por debajo de méxico y con un sexo de bajo de méxico si serás muerto parece horrible parece horrible por debajo son muertos no hay vuelta vos te das cuenta que el karma te seguirá el muerto abajo de méxico álbumes 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 espérate porque es que yo tengo algo para decirle a fabri porque es el mismo que lleva llorando todos estos días por el ranking fifa esta tontería tiene la misma la misma validez es que para usted tiene el ranking fifa para mí tiene la misma validez eso es estúpido cómo vamos a estar por detrás de méxico detrás de uruguay amigo es imposible escucharte escucharte detrás de uruguay dijo por detrás de brasil vos decís que colombia tiene más posibilidades que uruguay de ganar la copa américa yo creo que en este momento sí y si no tiene más tiene las mismas exactas pero por ponerte pero por ponerte en un mejor lugar voy a decir que tenemos las mismas sí exacto porque no lo quiero poner a sufrir hoy lunes pero para mí no tenemos las mismas para mí no tenemos las mismas sin dudas y uruguay tiene muchas más posibilidades que ganar primero que nada porque primero que nada porque tenemos 15 primero que nada ustedes tienen uno y la historia lo marca y amigos porque tenemos más equipo que ustedes número 2 tenemos más equipo que ustedes porque le metes historia la vamos a ganar sí o sí número 3 la vamos a ganar sí o sí amigo cómo vas a tener más equipo está hablando con el equipo invicto hace 21 fechas tres campeones del mundo no han podido con nosotros ustedes incluidos entre ellos están en esas 21 fechas no pudieron tampoco se salvaron en el último minuto por un penaltico o sea amigo valorate no hagas que te mate algo algo que decir uruguayo alcahuete está diciendo hueco o sea este viene viene tarde se echa un polvo y viene y si quiere que se gane se lleva el mundo por delante pero qué dice burro colombiano burro pero fue el polvo te perdono va primero colombiano hay códigos hay códigos hay códigos hay que recetar qué lindo qué lindo bien fanito bueno así que tirate por tira la posibilidad es tuya brother por nosotros ya la armamos faltaría vos para terminar y hablamos reconstruye esto reconfigura esto los porcentajes todos reconfigúralo los porcentajes vale para no entrar para no entrar en tema matemático voy a dejar los porcentajes igual solo cambiaría el orden voy a poner argentina digamos que la voy a dejar primera con 30% segunda colombia con un 25% para mí la final de esta copa américa va a ser argentina colombia en tercer lugar pondría obviamente a uruguay tal cual como esa la dejaría en cuarto puesto pondría a la selección brasilera que no la puedo poner tan abajo tampoco en quinto puesto pondría a la selección ecuatoriana por delante de la estadounidense sin duda alguna para mí la ecuatoriana está está ahí tiene muy buenas posibilidades tiene un muy buen camino la única putada es argentina que que se la encuentra ahí en el camino si no fuese por eso creo que incluso todo rival tiene que practicar penales todo rival tiene que practicar penales porque vos ya sabes que con argentina algún penal a favor va a haber entonces practique los penales arqueros no y por si acaso se va la definición de tanda de penaltis que estén preparados para un dibu que sabemos que es muy bueno en ese aspecto yo te hablaba más de lo otro te hablaba más de los penales que te corren en los 90 minutos lo entendí te quise salvar te quise salvar el choreo el choreo digamos a México también a la otra mimosa México pero yo a México no la pongo ni por delante de Chile ni por delante de Perú ni por delante de Ecuador ni siquiera Estados Unidos pero ni loco hombre sabio Canadá pues si la pondría de última y México penúltima Estados Unidos si está muy bien yo creo que Estados Unidos con Chile ahí puede haber una peleilla pero por ahí está la cosa pero Colombia muy bajo eso es un facto está muy bajo en esta imagen esta imagen para mí sí para mí no puede estar por detrás de por detrás de México es una grosería una cosa que también hay que entender y que hay que analizar bien es que esto se juega en Estados Unidos y hay que ser sinceros en Estados Unidos hay muchísimo mexicano y ellos normalmente van a los estadios y son los que llenan los estadios cuando se trata de torneos allá son locales allá amigos son locales es favorable hasta cierto punto sí porque están con su gente están con su hinchada venden 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 el mexicano va para los claro Ecuador por ahí también tiene un partido bravo justamente en un estado que es fronterizo con México entonces donde Ecuador claramente no va a ser el local va a ser y de largo el visitante entonces hay que también entender que por ahí puede ir el lado de porcentaje hacia México hacia México bien muy bien yo no lo había pensado lo que dice verdad es local tienes razón siempre fueron locales y por eso yo también maximizo aparte del marcador y aún así estando locales 7-0 el 7-0 de Chile el tema de la masaca de Santa Clara eran locales ellos ahora igual siempre hay chilenos en todos lados y se hacen sentir y todo pero somos minoría en número y México es local amigos a mí no me la vendan que no el local era Estados Unidos de hecho hay una creo que la si no me equivoco acá si alguien me corrige hay una ciudad de Estados Unidos que es la que tiene es la segunda que tiene más mexicanos en el mundo después del DF es una locura amigo la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo está en Estados Unidos no me acuerdo es una locura la cantidad de mexicanos es una locura no es impresionante yo estaba viendo el otro día la cantidad de mexicanos también que hay en Arizona y justamente Ecuador juega aquí y son todos fanáticos del fútbol es una locura el hincha mexicano es muy hincha del fútbol porque lo que no entiendo es ah no está no lo estoy diciendo yo iba a decir cualquier boludo no no porque soy mundial nada que ver no hay nada no 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 lo que iba a preguntar y cuándo se juega México claro pues la verdad es el mundial si el 30 el 30 el tercer el único país que iba a tener 3 mundiales hasta esa altura el azteca entra en la historia no de los mundiales que lindo estadio ah muy bonito no tengo el placer de conocerlo ojalá algún día por ese lado los hincha los también han o sea en cuanto a los estadios y todo eso tienen mucho es del 26 amigo en el 30 no es del 26 26 claro que en cuanto a infraestructura yo creo que ahí si no hay nada que no hay nada que decir no México tremendo qué locura que Estados Unidos vaya a tener 2 mundiales de acá un par de años más y Uruguay cuántos mundiales tiene realizados como anfitrión eh uno uno Uruguay una 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 la plata la plata que tienen hecha nosotros ni loco ahí no lo hemos hablado que hay son realmente son pocos los países a nivel mundial que pueden recibir una copa del mundo cubriendo gastos perdes plata amigo perdes perdes o sea son realmente pocos los países y cada vez si hablamos de 48 equipos hay que acostumbrarnos a que solamente sean en las potencias en los países del primer mundo nada más porque no van a poder comer antes ¿no? eh países más pequeños organizar un torneo así de grande es es lo triste para los que siempre hemos soñado que alguna vez lleguen a nuestros países yo siempre he soñado con que alguna vez se juegue algo así grande aquí en Ecuador pero es hay que ser sinceros estamos muy lejos pero voy a echar una pregunta en Ecuador se ha albergado algún mundial de categorías juveniles mmm no sabría decirte exactamente una copa américa hemos hecho mundial como tal me parece que un sub-17 hace mucho tiempo si no lo digo me suena como un sub-17 si me suena como un sub-17 lo digo porque porque en Colombia por ejemplo en 2011 se realizó y este año 2024 se realizará también el sub-20 de femenino en 2011 fue el masculino el sub-20 masculino entonces bueno algo algo de algo de pronto de de prueba porque se puede decir de prueba no tiene nada que ver el mundial absoluto con el de sub-20 pero algo ya algún ejercicio previo hubo y se vio que la infraestructura y todo se prestaba yo creo que en algún momento Colombia podrá hacerse yo creo confío en que sí ya ha estado postulado varias veces de hecho Colombia tuvo la sede de un mundial ahora mismo no 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 absoluto desconozco ahora la fecha pero por un tema presidencial lo cedió epa eso creo 86 sí y por un tema presidencial lo cedió pero si económicamente no estuviéramos tan jodidos que lindo que sería un mundial de la gran Colombia ah imagínate eso iba a decir eso iba a proponer justamente que lindo un mundial ahí que lindo sería si es que joder económicamente no estaríamos tan jodidos sería hermoso tendrías un poquito de todo y estadios yo creo que sí podríamos por ahí unos cuantos si a nivel estadio yo creo que sí chile va a tener el sub 20 del 25 en pero claro los estándares fifa bajan pues nosotros tenemos a sus 20 tienen el 25 próximo año nosotros tenemos muy buenos estadios en chile de verdad yo creo que en chile deben estar de los estadios más lindos de sudamérica pero por lejos con buenas instalaciones el tema es que la capacidad no sé 15.000 20.000 no te alcanza para albergar un mundial mayor pero acá los estadios son muy bonitos te juro por lo menos 15 estadios de nivel de estándar bien importante interesante eh buena cifra se necesitan 8 normalmente yo creo que lo mínimo de un estadio ahorita en una copa del mundo para una fase de grupos no puede ser menos de 35.000 y ya siendo muy bajo muy poco ¿no? 50 para arriba poco 35 en catar sí en catar había estadios de fase de grupos que eran de 40.000 de 45.000 o sea de fase de grupos ya más allá te hablo ya de 80.000 entonces no está mal 35 no está mal no estaría mal por eso te digo o sea yo creería que como mínimo mínimo 35 y realmente en nuestros países cuántos estadios superan esa cantidad a ver aquí en el ecuador el rodrigo paz delgado el atahualpa el capo el puede ser no sé si alguien me corrige ese dato y el de barcelona claramente el monumental que es el que más capacidad tiene pero de ahí llegar acá me dicen que miento con el dato de los estadios ya puede que yo lo haya exagerado puede que sean 10 está el monumental el nacional collado de concepción va al paraíso está el de iquique está el de calama está el de coquimbo está el de la serena está el de temuco puede que haya uno más que se me pasa al menos 10 con seguridad bonito y bien mantenido por lo menos a donde juega la selección la selección juega en santiago en el estadio nacional de santiago pero es un estadio un estadio que es estadio estatal donde hace el local de chile que no tiene no tiene estadio y que siempre se le molesta por eso pero ellos arriendan ahí todo pero es como el estadio para la selección es un complejo deportivo bien importante que hoy por hoy es de primer nivel es multidisciplinario tiene un montón de cosas en toda la manzana está muy bonito y siempre juegan ahí nunca cambian a veces han ido a jugar a collado cuando han tenido problemas creo que para para pandemia fue el centro vacunatorio el estadio nacional a veces el centro de votación también de temas políticos de elecciones y cosas así y a veces se van a collado concepción o alguna ciudad depende del partido y la capacidad de estadio que se necesite arrancaba otro más que también está muy bonito muchachos ahí en el chat que me estaban cuestionando les dije 10 u 11 no estaba tan lejos se me vino a la cabeza nada que ver no lo que dijo el Dibu de Uruguay no sé si lo escucharon yo te iba a preguntar justo ahora en este momento eso te vi muy enojado o molesto con el Dibu y no solo a ti me parece lo que dijo el Dibu Martínez argentino papi típico argentino papi típico argentino es una declaración hemos hablado de esto muchas veces Fabi mi rey eso es eso es una declaración yo lo banco Dibu yo lo banco es una declaración que nunca amaldaría otro otro personaje de otro país solo de Argentina solo de Argentina ¿Puedo decir que pasa por un tema de país? yo no sé si pasa por un tema de personalidad para mí pasa por un tema de personalidad no aguantó que Uruguay fue muy superior en ese partido porque el que vio el partido ese de Uruguay y Argentina fue muy superior y contra un arbitraje que se tiraba a León en Messi y había una falta al borde del área constantemente se tiraba y querían cobrar un FAO para que Argentina gane el partido que se come un gol por los calles que tiene que ver la cancha porque ¿qué tiene que ver el Monumental o la bombonera? es absurdo pero por eso te digo que es un tema que para mí sí parte de ahí porque mira el brasilero que es una selección que es inmensamente bueno o que tiene más historia o que es más grande que la selección argentina porque creo que eso no cabe duda nunca lo has escuchado diciendo que perdió con Colombia pero que si hubieran jugado en otro estadio hubiese sido diferente la historia o que perdió con Argentina pero que si hubiesen jugado en lugar de en ese estadio o en otro hubiese sido diferente la historia no se la bancan y ya perdimos listo perdimos ya está tenemos que mejorar no sé pero el argentino no amigo el argentino no lo hace y no lo va a hacer nunca no lo hace selecciones no lo va a hacer a nivel de clubes contra el Once Caldas en 2004 me tocó ver cómo Carlos Bianchi no salió a recibir la medalla de segundos cuando perdieron la final de la Libertadores en Manizales y eso es de mal perdedor pero vos decís que eso lo hace un argentino eso es de mal perdedor yo no sé yo no sé mira no sé si va por un tema personalidad que te llegue a jugar al llano y todo eso no es parecido también y bueno se han cortado con la misma tijera viene del mismo río la tijera a mí me encanta el debut me encanta porque te juro a mí me gusta el debut como personalidad como jugador yo lo tendría en el arco porque te hace entrar a rival porque tiene unos huevos barros porque ataja penales yo lo banco mucho en momentos decisivos el equipo aparece pero pero creo que en esta le robó le robó porque te tocó Uruguay no puede ser yo defiendo yo defiendo Uruguay cada uno defiende a su país pero pero amigo yo creo que le robó por lado y lado porque yo me imagino que el hincha de boca tiene que estar ofendido con esa declaración menospreció la bombonera amigo es un recinto épico la bombonera y lo menospreció o sea para mí él la cagó por lado y lado porque al uruguayo le tienes que haber sentado como el culo esa declaración porque es mucho mejor decir Uruguay fue superior a nosotros nos ganó bien y listo y que hace como un caballero pero no se fue por una cosa totalmente irrelevante en un partido y sobre todo en ese partido y y aparte menosprecia a un templo como la bombonera yo creo que ahí la cagó doblemente es de River es de River es de River no a mí no me gustó para nada el Divo el Divo en algún momento reconoció su equipo está identificado con algún con algún no tengo ni idea no sé dónde dónde jugó el Divo buena pregunta yo hice yo hice la historia del Divo en esto de 60 segundos y el tipo desde muy pequeño sale y parte hacia Inglaterra llega a menor de edad al Arsenal de ahí se va cedido a varios equipos de la segunda tercera división inglesa hasta que le dan la oportunidad en Arsenal donde no acaba de cuajar y termina marchándose otra vez y luego llega a la zonvila o sea que no te sabría decir muchos me están poniendo sí a mí me están poniendo lo mismo muchos me están poniendo independiente sí pero él no no llega a debutar no llega a debutar entonces yo a estos compadres no les creo nada amigo así que si en otro chat lo dicen ahí toma credibilidad no no pero mirá que en varios en Twitch y en Youtube me pusieron lo mismo independiente en independiente no creerle este chat bueno es como no sé oye pero pero el Divo Martínez antes del partido con Colombia ese donde Miraki Tecomo no lo conocían no 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 es cierto ese fue el partido bueno pero ¿por qué nace eso? defendiendo a Uruguay parece sí totalmente totalmente le ofendió ¿cómo era el colombiano? Jerry, Jerry, Jerry Jerry Minna ahí va Jerry Minna él va a vocear a Uruguay recuerdo recuerdo amigo amigo acabaste de decir acabaste de decir que bancas al Divo porque bien lo que hace pero yo lo banco amigo pero yo lo banco y ahora Jerry va a vocear a Uruguay cuando hizo lo mismo pero amigo yo va a voceo y banco que me va a vocear ¿entendés? yo lo banco yo no digo nada que está mal después bancátela a eso ¿vos va a voceas? ¡bancátela! yo nunca me van a ver con alguien enojado porque me estaba voceando si yo va a voceo podemos discutir 40 veces pero hay que bancársela después eso está bien eso está bien eso está bien cuando me la va a vocear me gusta a mi me encanta no ¿qué hizo? no no ya ¿qué está haciendo? cancélenlo a este ya hay que cancelarlo tengo tengo el guion aquí tengo el guion aquí del Divo si quieren se lo leo allá vamos vamos quiero escucharte dale 60 segundos pará pará 60 segundos pará pará en vivo en vivo estás pronto ahora en este momento la carrera del Divo Martínez con uno de los mejores youtubers del mundo Juan Sandoval Gil su apodo viene de un dibujo animado de una telenovela argentina al que se parecía de niño empezó jugando a muy temprana edad en equipos como General Urquiza Talleres y San Isidro y siempre fue portero por su altura a los 10 años hizo pruebas en Boca y River pero no las pasó no fue hasta los 13 años cuando tuvo éxito probándose en Independiente creció como jugador en las inferiores del Rojo y en 2009 el Arsenal lo fichó allí nunca pudo consolidarse y por eso fue cedido en varias ocasiones pasando por Sheffield Wednesday Rotterdam United Wolverhampton Wonders Getafe y Reading regresó al Arsenal donde logró ser el portero titular y el Aston Villa lo fichó convirtiéndose en el portero argentino más caro de la historia con la selección debutó apenas en 2021 con la escaloneta en un partido de eliminatorias poco después jugó su primera Copa América saliendo campeón y mejor portero del torneo meses después ganó la finalísima y su broche de oro fue salir campeón del mundo en Qatar siendo el mejor portero del torneo ya ¿Dijiste algo de Boca perdón en el libreto? si si hizo hizo a los 10 años hizo pruebas en Boca y River pero no las pasó no quedó en ninguno en el chat dicen lo rechazó Boca todo cuadra pero en River tampoco lo aceptaron entonces no va por ahí sí o sí el tipo de independiente en sí no 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 ni de Boca ni de River yo creo que sí después de la tajada del 120 en la final del 18 de diciembre amado tiene que ser Colomohaní yo creo que destruyó el fútbol ese Colomohaní destruyó el fútbol maldito Colomohaní y a Chile le hace un gol después en el partido amistoso el otro día y era contra el Dibu amigo no era contra contra Claudio Bravo la puta que me parió lo amamos al Dibu me ponen acá acá dicen lo amamos es que si hay un argentino que no quiere el Dibu yo creo que no es argentino sí pero ahora con los de Boca ahora los de Boca con lo que dijo no se le dan el tema pasajero amigo mirá que se olvida la gente pasó con Suárez acá cuando vino a jugar a Nacional lo mataron mirá que la gente se olvida que horrible festejan hace dos años después se olvidan el fútbol es así el fútbol no tiene memoria con todo respeto Suárez no te dio ningún mundial pero entiendo amigo pero nos dio el mayor delantero en estos últimos hay la historia del fútbol en Uruguay y hay medio país que no lo quieren o medio país no aparte de ese medio país que no lo quieren porque vino a jugar a Nacional lo conversamos te acuerdas pero a lo que quiero ir es que acá igual es un mundial que es reciente en parte yo no puedo entender lo de Luis Suárez entonces yo creo que en Argentina claro vamos a ver qué pasa después de estas declaraciones pero tampoco es la gran cosa si al final pará viene Vidal olvídate nombrame un chileno que vos digas viene Alexis Sánchez y dice la cancha del Colo Colo no puede venir a jugar mala selección es mala suerte lo dijo lo dijo tenía toda la razón la cancha estaba mala los higiénicos los baños estaban horribles aparecían dijo él ah te acordás es verdad y muchos colocolinos a lo mejor no se lo tomaron bien pero tiene toda la razón si el estadio monumental está muy mal administrado y muy mal mantenido ahora claro el ejemplo entiendo tu ejemplo porque lamentablemente justo coincidió te entiendo te entiendo perfectamente pero en Argentina es distinto yo creo que un argentino que no quiere al Divo hay que ver cómo reaccionan los argentinos después de esto pero yo creo que para el próximo partido lo van a aplaudir de nuevo es un héroe nacional si total vos acordate que con esto se ganó enemigos si yo creo que si hay que decirlo el Divo Martínez llegó en un momento importante para la selección donde no encontraban un portero y donde hay que ser sinceros Argentina no tenía un portero establecido en ese puesto que no haya dado confianza rotaban mucho un tiempo fue Armani antes de eso cambiaban y bueno llega el Divo y se afianza del puesto se queda de titular y le genera otra confianza y le da otra cara además de que es una de las figuras del equipo entonces yo creo que ahí es cuando el hincha tiene que aprender a separar cuando se trata de selección cuando se trata de tu país y cuando se trata de tus clubes si es que eres de Boca si es que eres de River acá en Ecuador si eres de Barcelona de Melek de Liga o sea hay que sacarse la camiseta cuando quieres hablar y opinar de la selección porque si no te dejas ganar por los colores obviamente pasa en Uruguay el caso de Nacional y Peñarol que son eternos rivales pero porque jugó en Nacional los de Peñarol le odian y no lo quieren en la selección no tiene que estar en la selección No te digo todos pero hay una parte que sí hay mucha gente y diría hasta la gran mayoría porque acá pasa lo mismo porque es de Barcelona de Guayaquil no puede estar en la selección porque es de Liga de Quito es un mal jugador y no debe estar jugando entonces hay que sacarnos esa idea y decir bueno en la selección es al mismo objetivo ¿no? Banco ¿sabes por qué amigo? ¿sabes por qué Bocha? creo yo porque el futbolero es más hincha de su club que de su selección no sé ah sí yo banco depende del país oye pero hay un tema que no habíamos considerado que lo leo acá en el chat yo por lo menos no lo había contemplado la cancha para el hincha de Boca su cancha es sagrada claro amigo claro la cancha le duele el doble que es lo que le podría decir a un hincha de cualquier otro tipo por eso por eso yo así hincapié en eso que estaban menospreció el templo menospreció el templo de de Boca o sea que es uno de los estadios yo creo que si hacemos aquí un top de los estadios emblemáticos del mundo la bombonera puede entrar en el top de alguno de alguna persona te la cambio estadios estadios que queremos visitar o también también yo creo que cuando fui a Argentina fíjalo dos de Boca de arriba imagínate Sudamérica bombonera maravillada y septenario no puedo no puedo no puedo el estadio de Boca el estadio de Boca es increíble porque es toda la zona todo caminito es Boca viejo es Boca entonces es algo muy cultural y es algo muy turístico y es algo muy significativo para para Buenos Aires incluso no solo para la hinchada de Boca si claro es verdad si lo que dice Boca tiene razón no es lo mismo ir a la cancha de river que ir a la cancha de Boca porque la cancha de Boca como dice Boca es como es un barrio entero es esas cuadras que son bien esa esa historia pura también del fútbol argentino del argentino mismo el monumental está el estadio sí pero no está en un sector más acomodado también sí es en una zona más bonita pero el estadio de Boca no sé si alguien lo ha visitado yo no tengo la posibilidad yo tampoco hermano aparte de correr un carril de tren que no sé si ya funciona o no tiene algunas casitas al lado que son aletañas al estadio inmediatamente y al frente ni decir exactamente y son tiendas de Boca o sea te venden accesorios de Boca y tienen ahí de Boca de momentos icónicos y cuando querían agrandar porque viste que Boca quiere agrandar una tribuna tienen que comer las casas aledañas tienen que comprar claro acá a Nacional le pasa algo parecido tiene la pegado un día que no conoce el parque central es tipo está en el barrio como de Boca viste no te digo que es lo mismo porque creo que Boca es diferente pero que Nacional los vecinos de al lado están pegados las casas los ven por las azoteas también y también le iban a comprar para agrandar los costados porque si no no podían agrandar el estadio Nacional que no se iba al final en que quedó y de cuanto el estadio Nacional cuanto tiene más o menos en Uruguay de que época es la construcción se jugó el primer mundial acá también junto con el estadio Centenario increíble dato estamos hablando de 100 años porque te hago una pregunta porque por ejemplo acá en Chile hay varios estadios que son muy bonitos y todos y muchos de ellos no tienen el problema eso de los vecinos porque cuando se construyeron no había mucha zona residencial en los costados porque son de 1980 1970 1950 no había tanta población en esos lugares entonces no había tanto problema y no hay vecinos prácticamente salvo algunas excepciones por cierto hay algunos estadios el de Unión Española tiene muchos vecinos y todo pero es curioso que estén casas pegadas es curioso hay una usted capaz que cuál es el equipo inglés que tenés que subir por una escalera por un barrio que ves la cancha Luton Town Luton Town Luton Luton es un barrecito tenés que entrar bien por los vecinos que ves en la azotea al vecino a una tribuna tenés que pasar tiempo por ahí pero sin ir más lejos sin ir más lejos esto porque lo tengo fresco Stanford Bridge Stanford Bridge está en medio de un barrio o sea Stanford Bridge Craven Cottage que es el del Fulham directamente uno no piensa que es un estadio el del Chelsea sí por eso por eso que es un equipo grande o sea de hecho mira que yo no sabía no haya caído en cuenta de esto ellos tienen un eslogan ahí en el estadio muy bacano que dice Proud of London el orgullo es un equipo que perdón es un equipo que el Chelsea perdón es grande pequeño es Big Seas pequeño primera vez en todo este año que escucho que dicen eso pequeño y por historia sí pero por actualidad parece un equipo pequeño es el único equipo de Londres campeón de la Champions claro por eso por eso citan ese eslogan de Proud of London el orgullo de Londres porque son el único equipo de la ciudad que ha sido campeón de la Champions y en dos ocasiones además que eso es un dato que me parece por eso por eso por eso por eso y está el Arsenal que es un equipo histórico el Tottenham también un equipo curioso pero estadios así que parezcan como casitas es el de el Selhurst Park también el de Crystal Palace tuve la oportunidad de estar ahí visitándolo Ana parece un vecindario eso o sea es como no es ese el de Crystal Palace yo creo que el que estoy hablando capaz que Bocha me dijo otro Luton Town es el que se puso de moda porque tienes que entrar por una casa para subir a una de las tribunas ah entonces es ese Bocha es ese Bocha acá también me dice el Luton Town sí pero el el de el de el de el de el de Craven Cottage también hay unas entradas que son como una puerta de casa que son súper de angostas súper delgaditas y la gente tiene que entrar prácticamente del lado por ahí pa amigo tenés todos los estadios vos tenés que eso tenés que hacer contenido conociéndose no es que se vienen se vienen los blogs una chimba se vienen blogs una chimba ahí en Europa tenés tenés los mejores estadios en España también o sea es que en España tienes unos cuantos ahorita no solo en España ahora 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 dicen que es una locura es hermoso yo lo que pasa es que ese yo ahí cometí un error grave porque yo hice solo blogs para tiktok pero ahora lo que acabo de inventarme bueno hace tiempo pensé en una sección que se llama destino estadio que ya la pueden ver en youtube donde tengo San Siro donde tengo el olímpico de Roma que es un estadio con mucha historia donde ahora hice seis estadios más de Inglaterra de Londres concretamente que son brutales también está Anfield no se vienen estadios brutales del Jeng también tengo ahí un blog de ese estadio y quiero hacer más quiero hacer más quiero aprovechar el Bernabéu que ya está remodelado el Camp Nou que lo van a remodelar el mismo estadio del español también es un estadio muy bonito uno de los más modernos ¿el español? ¿cómo te llaman? ¿cómo te llaman? el estadio del cornellá el estadio del cornellá el estadio del cornellá aunque Uruguay esté primero yo no le voy a creer nunca este ranking FIFA ¿por qué? si no, si está primero Uruguay no, no primero porque la prueba está de que Colombia no puede estar arriba de Uruguay de que Brasil actualmente no puede estar arriba de Uruguay eso te lo banco de que de que Bélgica es entendible como siga tercero de que México y Estados Unidos no juegan contra ninguna selección y sumen los mismos puntos que pueda sumar otra selección o sea, cambien el ranking si vos jugás contra una selección mediana tiene que sumar menos que si vos jugás contra una selección ¿no? de mayor ¿entendés lo que te digo? para mí está mal pero está bien que Brasil esté sobre Uruguay y lo de Colombia no sé por qué porque esto no mide actualidad necesariamente mide una historia bien importante y claro, obviamente lo de Bélgica fue el primero en decir la Bélgica no tengo idea que sea Inglaterra tampoco pero Brasil está bien que esté por sobre muchos pero si ha ganado Bélgica a ver yo no entiendo nada no entiendo nada te juro que no entiendo la otra vez explicaron por qué pero a mí no me convenció mucho el argumento era porque no lo tengo tan claro pero lo que me acuerdo era que la había ganado en un periodo de tiempo a selecciones que estaban por sobre su ranking y empezaron a subir partidos amistosos amigos partidos amistosos los partidos amistosos también te suman ¿te parece estudiar los primeros 10? primero Argentina bien ¿están de acuerdo? pero espérate esto lo vamos a tomar como histórico como corresponde de lo que creemos actual es que yo creo que el tema actualidad si viene aquí yo creo que hay un si la suma esto es como el ranking de tenis es como el ranking de tenis querido bueno obviamente yo creo que hay un cómputo no sé acá te va tomando creo que no sé si histórico o de una cantidad de años bien importante amigo esto es de abril 2024 o sea ¿cómo estás en la actualidad? no 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 amigo eso es el último ranking por eso te dice abril 2024 es el que está actualizado por eso pero no significa que ¿y debido a qué? por eso que te dice que tienes 1800 y tantos puntos ¿de dónde vas a sumar 1800 en dos o tres meses? no da es la suma pero pero implica la actualidad a eso implica implica la actualidad en el sentido de que si hay una selección que hoy día no sé imaginemos que Colombia por algo subió pero te tomo la a eso voy pero no en la foto actual no digamos que son los 10 mejores los que salen ahí actuales no estoy buscando info de la página oficial de FIFA y me dice así ¿cómo es la suma final? se suman el promedio del año actual al 100% más el 50% del promedio del año anterior más el 30% del promedio del penúltimo año más el 20% del promedio del antepenúltimo año o sea estamos hablando de que tiene en cuenta 4 años ya vale o sea esto no es historia historia o sea son 4 últimos años perfecto ponderados a un cierto porcentaje 20, 30, 40 y 100% 20, 30, 50 y 100% 20, 30, 50 y 100% igual lo que más pesa es la foto actual del último año según lo que dice Juan pero te toma los últimos 4 años que eso es importante tenerlo en cuenta por eso que aún así sigo sin entender qué hace Bélgica arriba por eso claro, claro y contra quién juega Bélgica también contra quién juega Bélgica Bélgica fue primero en algún momento si no me equivoco no entendía nada amigo claro sin haber ganado nada también exacto lo que pasa es que este ranking FIFA a la hora de un mundial pesa sí por los cabezas de serie por eso esto pesa y es increíble ponerle como decíamos ¿no? Estados Unidos no puede sumar lo mismo Estados Unidos y México que juegan contra equipos que no juegan al fútbol ¿cómo juega Uruguay? ¿cómo juega? ¿cómo juega Colombia? ¿cómo juega? pero ¿cómo valoran eso se suman? son puntos también dependiendo del rival o sea por ejemplo lo decían y voy a hacer el argumento que usaban del ¿por qué Bélgica? porque Bélgica le ganó a muchas selecciones con más puntos por encima de ellos en la tabla es algo raro es algo que ahorita lo que dice Juan es una forma de pero a eso se le suma otros factores obviamente el ganar una copa del mundo te da muchos más puntos o sea a ver si ganan la copa del mundo soy el número uno eso está claro eso no es discutible porque te valora al 100% ese año claro por supuesto hasta que Argentina y Francia estén ahí yo no digo que esté mal los actuales finalistas tienen que estar ahí pero Brasil ¿por qué Brasil está ahí? si los últimos años de Brasil son malos los últimos años de Brasil son malos Estados Unidos también ¿no? o sea Estados Unidos tiene que haber ganado a punto Brasil por la copa américa claro en 2019 2019 alcanza aún estamos en el 24 amigo son 5 5 años en ese sentido claro hay una alcanzaría buen tema lo de Brasil no se entiende en todo caso vale vale a lo mejor por clasificatoria ¿cómo le fue la clasificatoria rumbo a líder líder por ahí puedes sumar también estoy intentando buscar la explicación estoy intentando buscarla en todo lo que va de siglo Brasil siempre ha liderado exceptuando en 2002 y en 2014 que no participó todas las demás ha sido líder siempre pero Inglaterra y Bélgica ponte tú yo no entiendo que estén ahí bueno Inglaterra es actual finalista de la Euro lo puedo entender pero Italia que quedó afuera del mundial Italia que quedó afuera del mundial ¿está lo bueno? pero Italia pero queda afuera del mundial algo te tiene que pasar te tiene que descontar te tiene que restar algo pero ese es el actual campeón de la Eurocopa amigo pero no fue el mundial mundial estamos hablando es campeón es campeón es campeón nadie entiende los criterios y yo también van con lo que dice Fabri ahora Fabri quiere colocar a Uruguay más arriba eso también es evidente sí obvio pero por ejemplo Croacia yo creo que está muy abajo décimo me parece muy abajo Croacia sí puede ser y aquí bajas España semifinalista no Croacia del mundo y anteriormente bueno no cuenta pero finalista entonces no cuenta hasta abajo ajá no sé está raro esto es realmente muy bueno Irán con todo respeto capaz que fue al mundial no tengo idea y yo sé que Chile anda mal tú crees que Irán es más que Chile es como también es raro chile dónde está 41 41 amigo 41 amigo 40 yo no estaba deja rescatar va estás arriba vos mirá vamos mirar la realidad de chiste ¿no? Déjame rescatar Corea del Sur está arriba tuyo está arriba tuyo Corea del Sur Corea del Sur Dinamarca Ucrania 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 cómo está arriba tuyo Qatar la de Qatar te la doy porque jugó tres partidos mundialistas algo algo imagino que suma también esa buena no y es campeón fue campeón asiático recientemente además sí toda la razón toda la razón bi campeón asiático sí 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 no es más y campeón correcto 41 amigo 41 pero pero me sorprende más Perú amigo mira una cosa Perú 32 Perú 32 Perú por encima de Chile Perú 32 ese sí me sorprende amigo y un puesto más abajo de Ecuador que ha ganado Perú en estas eliminatorias estaba un puesto más abajo de Ecuador de hecho se entiende que Perú quizá este sobre Chile porque al menos fueron al repechaje vale puede ser terminaron mejores las clasificatorias pero que Ecuador hay muy pocos puntos entre Ecuador y Perú y Ecuador por lo menos jugó los tres partidos de mundial porque fue el mundial sí 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 Ecuador está el 31 entonces igual creo que Ecuador está equivocado muy abajo estén tan pegados me parece un descriterio muy abajo qué fuerza de respeto porque siempre nos quieren pisotear a los ecuatorianos siempre es la misma historia pero están mal mira mira Costa de Marfil es el actual campeón de África ¿no? de África sí 38 está debajo de Perú y Ecuador pues amigo pero qué es eso sí sí Túnez y Sudamericanos que dónde estaban después los otros está Venezuela en el 54 sí sí Paraguay en el 57 Paraguay en el 57 Epa Bolivia Bolivia en el 85 ah parece qué mal que está Bolivia es el último ¿no? ese es el último a ver en el orden de Sudamericanos Argentina primero Brasil Colombia Colombia doceavo Uruguay Ecuador Perú Ecuador Perú eh Paraguay no después de Perú Venezuela Paraguay Bolivia Ecuador Perú Chile Ecuador Perú Chile Venezuela Paraguay y Bolivia sí oye pero pero ya Fabri quiero saber qué opina de su puesto decimoquinto en esta tabla sí yo estoy mirando eso yo estaría subiría unos varios escalones y estaría en el puesto número 10 mínimo ah ya mirá mirá este Fati García te pasó algo porque yo esperaba escuchar un número 3 número 4 pero bien no no tanto no pero 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 creo que por por arriba de Estados Unidos seguro por arriba de Colombia seguro por arriba de México seguro por arriba de Italia seguro por arriba de Colombia por arriba de Brasil seguro por arriba de Colombia ahí ya te conté 5 por arriba de Colombia no ahí ya bajé el décimo por arriba de Colombia no bueno muchachos pero yo no puedo creer hoy 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 mismo me decía eh amigo chileno que preferís jugar un mundial antes de una Copa América y ahora estás defendiendo de que Italia ganó la veladura no te estoy diciendo pero es que mira si Uruguay ahora hasta dónde llegó Uruguay en el último mundial querido primera fase ya perfecto y Italia yo sé que no fue pero es campeón vigente del continente de ellos entonces igual ahí estás midiendo yo te digo mi preferencia porque yo siempre quiero estar en el mundial y entiendo tu pregunta pero al final el campeón de una confederación tiene que tener un premio adicional a Uruguay como le fue en la última Copa América querido octavo no fue no me acuerdo lo dejó fuera de Colombia en la clasificatoria como te fue en la clasificatoria quedamos cuarto no fue no 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 tercero creo segundo tercero yo no veo los argumentos para que puedan estar arriba de Italia ahora veo que igual tampoco hay tanta diferencia entre Italia y Uruguay en ese sentido amigo entiendo tu punto entiendo que la valoración es muy extraña pero Italia no se ha sido el mejor ejemplo por ejemplo pero por qué no restan no te parece que tienen que restar amigo ¿no te parece que tienen que restar también? bueno algo tienes que restar algo te tienen que sacar y no restar no pero no sumas pero no sumas no no pero Fabri propone otra cosa que te castiguen quizás en el ranking claro puede ser hombre yo creo que un cierto castigo hay porque lo que se lo que se juega en el mundial tu selección que lo está disputando está sumando y la mía que no está disputando lo no está sumando porque no hay amistosos no está sumando pero no está restando el otro pero no suma amigo sí pero el otro también tiene la misma posibilidad de no sumar entonces tiene que haber alguna diferencia a ver amigo si usted va al mundial y hace cero puntos de tres partidos porque tiene que sumar más que yo que no fui si está haciendo la misma mierda y si porque fue al mundial porque fue al mundial premiamos ir premiamos ir a ver a ver premiamos ir al mundial al ser ridículo pero no pasa nada pero fuiste a hacer nada pero tú ni siquiera llegaste a la fase de grupos pero no hicimos nada obviamente en la fase de grupos claramente claramente es notorio eso es obvio no estoy de acuerdo el simple hecho de no quitar un mundial ya te debería de por si quitar muchos puntos y hay que decirlo Colombia está muy arriba para no haber clasificado al mundial pasado hay otras selecciones como Italia también está muy arriba a pesar de no haber clasificado al mundial pasado y ahí también eso es lo que te digo que suena un poco contradictorio porque acá se basan más en los partidos que están ganando últimamente en los puntos que van ganando de los partidos que han ganado en los últimos pero porque es así amigo el último año es el que más pondera pondera el 100% del puntaje a eso que en la actualidad es lo que más pondera aparte que a Colombia también le ha ido bien en los partidos avistosos le ganó a España ponte tú y hay varias cosas que igual suman guste o no suman los seis partidos también del año pasado de las clasificatorias sí, pero recordemos que en la última Copa América Colombia es tercera de la Copa América igual me hace ruido que Colombia esté arriba de Uruguay por el hecho de que Uruguay igual le gana Argentina y Brasil que están sobre ellos en el ranking o sea así justamente sí, eso sí a Colombia también fue bien y todo pero yo siento que entre Uruguay y Colombia debería invertirse al menos el tema desde mi punto de vista ahora pero sí, pero es que gana eso pero a nivel de amistosos no es lo mismo claro la racha que tiene no es la misma claro si ojo que Uruguay jugó no, no suma si le ganábamos a País Vasco no suma no suma no suma porque no es un país pero ojo ojo porque ojo porque esto era una fecha FIFA por ende es una fecha oficial y si suma lo que se juegue suma no, amigo no sumábamos a País Vasco no sumábamos a País Vasco no sumábamos a País Vasco porque es un país porque no es País mire que mire que bonito que bonito porque estoy investigando un poco más al respecto y en la misma página de la FIFA hay un documento en PDF donde muestran realmente todo el tema del cálculo completo esto es esto es con algo o sea aquí han intervenido matemático y todo porque esta es la fórmula esta es la ecuación si, si, si esta es la ecuación para resolver el algoritmo que hace la el cómputo pues y para el tema es una ecuación es una ecuación grande y te y te desglosa aquí punto por punto qué significa cada parámetro cómo se tiene en cuenta qué tiene que o sea esto es una maricada muy matemática para un simple deporte esto es en Bélgica es belga la fórmula Made in Belgium es una belga 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 me preguntan en el chat que de dónde sacamos eso que Uruguay aparece 11 o 15 lo que pasa es que lo que está actualmente en la página FIFA es la de febrero y esto es lo que filtra Mr. Chip que por lo general filtra antes con sus temas y sus datos y todo esto es lo que estamos mostrando está actualizado según Mr. Chip que es un estadista conocido y no está actualizado de manera formal todavía en la página no salió oficialmente no salió oficialmente no le erra no le erra es así al final él tiene sus datos tiene esa fórmula él tiene no lo puede cerrar no lo puede cerrar si es que es algo matemático no lo puede cerrar igual no debe ser fácil hacer ese tremendo sí claro que sí Bochita porque ya no hay más partidos esto está hecho después de finalizada ahí lo dice de hecho en el caption nuevo ranking FIFA tras contabilizar todos los partidos que se han disputado en las dos últimas semanas claro ¿y cuándo sale el ranking? me dicen que el 3 actual y saca en el chat yo no sé si el 4 de abril leí yo también que salía 3-4 de abril pero claro esto esto está está tremendo está tremendo este dato pero México por ejemplo México es una falta de respeto que México esté en el decimocuarto es una falta de respeto y Chile antes de este ranking estaba a 42 y después de los partidos con Francia Albania subió un puesto ahora obviamente el jugar bien y perder no te va a sumar puntos lo tengo clarísimo pero tampoco es mucho lo que subimos así que tengamos calma los chilenos lo que ponemos acá en mi chat si lo erra el último ranking varió mucho de lo que hizo Mr. Chip vale buen dato buen dato buen dato yo lo que he visto de Mr. Chip nunca le erro ¿qué crees de ti? yo no pero si ahí te dan un dato a lo mejor le erro puede ser a ver que para mí errar un dato no debe ser tampoco para matarlo es complicado te conviene que haya error Fabri ya te conviene no no para mí no le erra nunca porque lo he mirado siempre hago lo mismo miro lo que primero hace Mr. Chip y después lo comparo con el otro no sé capaz que le erran el puesto de 88 pero los primeros puestos que son los principales no le erran lo que es Mr. Chip y Fabricio Romano eso es lo que digan va a misa la mayoría de veces a misa al chicha ah no perdón perdón sí sí por lo general por lo general le apuntan sí son bien certeros yo con Chile veo que está muy abajo pero en realidad para la realidad los últimos 3-4 años creo que lamentablemente está relativamente correcto el ranking sus selecciones yo no sé si está conforme y vos chita ponte tú yo no para mí Ecuador está muy abajo pero al mismo tiempo también entiendo que si vemos los últimos resultados no podemos tampoco estar y pedir más arriba la verdad es que más alto hemos estado o lo que más lejos hemos llegado es el puesto número 14 14 a vos justo para el mundial del 2014 pero de ahí Ecuador ha estado acostumbrado incluso antes de hace que será hace un año y medio más o menos aparecieron por el puesto 55 56 o sea hemos subido a comparación de otros años o sea por lo menos está si bien no es el ranking que a lo mejor tú crees que debiera estar si hay un alza y por lo menos se está viendo lo que está en Ecuador algo es algo digamos o sea acá no se mide por nivel acá se mide por resultados claro acá hacemos puntos por resultados resultados reales y lo más de resultados Ecuador tiene que estar donde está ahora futbolísticamente hablando ya nos metemos un tema más filosófico y nos metemos más adentro Ecuador tiene para mí mejor plantilla que muchas selecciones que incluso están en el top 20 entonces entonces ahí es ahí es distinto tiene mejores jugadores por ejemplo que que Suiza que Irán que Japón entonces que Ucrania Ucrania es muy parecida la plantilla de Marruecos y de Ecuador es muy parecida a ver Colombia también tiene excelentes jugadores están jugando muy bien pero no está tan lejos de la realidad de Ecuador el otro día jugamos contra Italia fue un partido extremadamente parejo entonces por plantilla por nivel o sea te digo por resultados está bien pero por lo que es Ecuador hoy en día está bajo ya perfecto yo pienso igual y es legal porque vos bueno mira Argentina juega contra El Salvador y Costa Rica Costa Rica le jugó bastante bien pero suma igual si pero es que ahí claramente lo del pero es vergonzoso lo del mundial y lo de Copa América debería estar todavía creo algo te suma amigo debe darte una cantidad de puntos increíbles ganar el mundial y por eso que está arriba yo no digo que no que suma a la hora de enfrentar a Costa Rica y a El Salvador porque El Salvador Costa Rica te la llevo porque no jugó más ahora El Salvador El Salvador es más conocido por Bukele que por su fútbol jajaja por la cárcel y por todo eso no será que le están sumando puntos también por eso claro puede ser por rehabilitar por rehabilitar por rehabilitar mira el impuesto 81 aparece El Salvador por encima de Bolivia claro pero Gabón está por encima de Bolivia amigo Gabón Gabón Bahrein Guinea Ecuatorial Humán no sé Uzbekistán Uzbekistán yo le cuento yo le cuento una cosa Guinea Ecuatorial podría tener una muy buena selección de no ser por todo ese tema colonial o por tema de que se van a vivir a los países europeos en los que habitan pero por ejemplo para ponerle un jugador de Guinea Ecuatorial la Minyamal y hay muchos aquí en España concretamente en Barcelona concretamente en Barcelona concretamente en Barcelona hay mucha población de Guinea Ecuatorial yo conozco bastantes y son personas que juegan muy bien al fútbol que están o han estado en la cantera del español del FC Barcelona su equipo es muy bueno gente muy buena pero en cuanto a la Minyamal incluso ha dicho que se considera más que si no era por España lo hubiera sido por la selección de Marruecos pues su padre es marroquí y si su madre es de Guinea Ecuatorial su madre es de Guinea Ecuatorial pero pasa lo mismo en Francia ¿cuántos africanos hay en Francia? claro pero si si es un montón el mismo el mismo la Minyamal la Minyamal no tiene familia de Guinea Ecuatorial también creo que si el mismo el mismo Kilian Mbappé su padre es camerunés y su madre es de Argelia es una mezcla también totalmente africana no los franceses ahí se pasaron de listo le hicieron muy bien nacionalidad angoleña perdón bueno los ecuatorianos los ecuatorianos también se pasaron de listo pero no salió chistoso que chistoso que muerto tu ecuatoriano acá en Peñarol eh la verdad que es pintado para bueno pero eh Byron 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 si dale tiempo al tiempo tiempo al tiempo Byron Castillo amigo ese pero mira seamos francos lo hemos hablado y todo hay que hay que dejar que Byron asimile todo lo que pasó dar un tiempo le dañaron la carrera está lesionado se perdió el partido que hablas tu uruguayo si no juegas hace un tiempo está lesionado y bien que me decías y tengo que verlo un poco más eso significa que si estaba jugando y que me hace falta verlo un poco no lo quería matar no lo quería matar pues ya era hora de ahora sí ya pasaron varios partidos lo quería lo que quería hablar de él pero si se lesionó basta de excusas no basta de excusas ya basta basta hasta cuando con tu maldita excusa me tienes aburrido te vamos a descubrir te vamos a descubrir algún día lo sabremos un cahuete pero Fabri debería algún día lucrar con esto ponte un día que decida ya voy a decirlo no se invento por 10 mil yo creo que es un plan yo a veces he pensado que es un plan que tiene para algún día darle la exclusiva a alguna marca importante ¿sabes? epa, epa, me gusta no está mal esa te acabo de dar una idea me da ahí un porcentaje me da un porcentaje no quiero saber de qué equipo no me interesa ahorita saber pero eres hincha de alguno de los dos solo di sí o no eso lo contestó eso lo contestó en el nuevo podcast de Quintana donde ya falta uno espero que esté esta semana Juanito ya estuvo Bocha ya estuvo Fabri no lo estamos publicando pero le pregunté aquello y contestó Fabri García pero obviamente no reveró su equipo pero dijo algo se manifestó al respecto sinceramente soy mucho más hincha de Uruguay que el equipo del otro ah, espérate o sea sí tiene un equipo lo acaba de confesar y es el tren nacional o Peñarol o es otro equipo el tren nacional y Peñarol ajá ajá ya vale como pueden tener colgadas las dos camisetas ahí está la prueba que me gusta más Uruguay ahí está la respuesta yo no podría yo no podría tener algo de la U de Chile acá yo soy hincha de Uruguay me muero por Uruguay yo me saco toda la bronca por el lado de Uruguay soy en serio yo no sé cuántos hinchas de Uruguay debe haber o de cada país que sean tan fervorosos a mí me gusta la selección van con mucho mi selección hay gente hay gente que es de su selección y como que no tiene ningún equipo ni siquiera una preferencia nada nada sí sí puede ser es un tema es un tema oye muchachos les parece que dejemos el capítulo hasta acá ya que son un minuto de las 22 horas al menos acá en Chile o ha faltado algo por conversar perdón nada más quiero conversar una cosa quiero decir una cosa qué colombiano muerto este qué por qué este de la premia este muchacho del que juega la premia del que juega la premia mira yo leí yo leí un tuit de Fabri García diciendo que una de las figuras es que no la figura fue Darwin y yo creo que Darwin tuvo una opción pero horrible el partido más malo que le he visto lejos el partido más malo que le he visto partidazo para seguir para seguir eh primero partidazo horrible lo sacaron en el 67 de lo mal que estaba jugando lo saca siempre lo saca siempre no mentira mentira es para la ciudad no no porque están primero porque haces no la la el Jurgen Klopp no me siquiera sabe qué puta es una cabala eso es de Argentina eso es de Sudamérica la cabala es de Sudamérica todo el mundo todo el mundo en el mundo tiene una cabala mentira mentira no creen en esos temas tan espirituales en su twitter no te lo juro partidazo del mejor nueve del mundo para continuar primero en la premia Darwin Núñez no Fabri objetivamente el partido del fin de semana de Darwin fue horrible amigo pasa que vos ves me extraña a vos un pibe que ha jugado al fútbol no me extraña como decir partido espantoso vos lo ves como se mueve dentro de la cancha si amigo pero entiendo que erra goles si erra pero no forma el partido no me da igual que erra goles porque realmente en esta solo tuvo una opción de gol que fue aquel contragolpe que nos lo culmina bien vale lo entiendo eso me da igual amigo si por algo se caracteriza Darwin Núñez es por la explosividad por la entrega que tiene el otro día en todas las jugadas cuando se perdía el balón por parte del Liverpool no corrió una hacer la presión ni una subosla el mismo Mo Salah estaba corriendo como un como un Salah se comió como tres jugadas antes de haber pasado tres jugadas se comió Salah lo mismo que es tuyo lo mismo que es colombiano lo mismo colombiano tuvo dos o tres veces para cruzarla no la pasaba no ojo yo a Salah lo critiqué mucho hoy en el programa que hago temprano lo critiqué en el programa que hago temprano porque me parece que peca mucho de egoísta es un tipo que peca mucho y me parece que desentona del Liverpool el Liverpool es un conjunto y Salah es alguien que va aparte hace la guerra por su cuenta que si es extremadamente bueno es la figura es Mohamed Salah es Mohamed Salah no 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 me parece no me parece que eso sea una excusa a mi me parece que desentona es una estructura de un Liverpool que estaba construido para continuar con Mohamed Salah pero ese el Liverpool cuando estuvo jugando sin Mohamed Salah me parece que no lo hizo nada mal y no tiene nada que envidiarle a cuando juega a Moh Salah pasa que Moh Salah es una estrella y obviamente si la tenés tiene que jugar no no es importante tenerlo en la cancha porque es el futbolista referente es el máximo goleador del Liverpool es un jugador sí 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 y en una te mata en una te mata pero bueno si es el referente es un jugador determinante sí 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 si yo tampoco digo que hay que sentarlo si tienes si lo tienes apto para jugar tiene que estar en la cancha es lo que yo digo con Messi si está Messi tiene que jugar no puede estar sentado en la banca es 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 o cristiano si esta tiene que jugar no puede estar por fuera pero por ejemplo Salah que es la estrella está corriendo como un condenado en una presión y Darwin no puede trotar amigo si es lo que lo caracteriza esa entrega que tiene y el otro día y aún así anotó el otro día yo a Darwin lo vi que en la presión no estaba haciendo lo que siempre da y me pareció raro y eso es lo que no me gustó no hablo porque falle goles el que falle o no falle goles yo creo que amigo eso es lo de menos yo tenía otro tema para soltar era no sé si vieron lo de Íñigo Martínez quería saber qué opinan vieron lo increparon saliendo de la ciudad deportiva del Barcelona y él frenó el coche se bajó y se encaró con un aparte un niño que es menor de edad es un niño menor de edad no llega a 15 años es un tipo menor de edad que estaba ya tomando un trabajo sí 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 o sea a ver yo creo que primero en el fútbol y en todo tiene que haber una barrera de respeto porque se exige respeto al hincha pero porque el hincha no puede respetar al jugador entonces eso es verdad claro no está bien de que pasa esto siempre en el fútbol ecuatoriano sucede muchísimo que el rato que el futbolista ecuatoriano o el futbolista reacciona contra la hinchada ey qué pasa se arma toda una polémica porque a la hinchada no se le puede topar entonces no sí pero entonces aguántate y también aguántatela claro sí amigo no yo estoy totalmente de acuerdo con usted pero a mí me parece que que eso a Íñigo más que favorecerlo le perjudica le perjudica la imagen porque él ante todo tiene que guardar la compostura no parce cuántos a cuántos insultos se someten Cristiano Messi Neymar constantemente entiendo pero eso no eso no justifica que esté bien no 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 es que yo no justifico el insulto del niño que lo ignoren está bien pero como tú exiges respeto no es que yo no no justifico lo del niño porque sinceramente hablamos de Vinicius hablamos de todos estos jugadores polémicos que claro ya bueno el caso de Vinicius es un poco extrema porque él también se busca esto pero hablamos de la carrera de un futbolista que está obviamente viene parte es parte del ser profesional que te caiga tanto hate pero te parece justo eso amigo no 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 es justo no es justo y que cuando él se enoje de que le está faltando el respeto porque con justas razones se está enojando vaya y salte y de la la cara a decir pana me tienes que respetar no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo hay que no se puede justificar las faltas de respeto o el racismo no se puede justificar pero pero dentro del profesionalismo de él me parece que ahí pecó un poco al salir y encararse con la con el aficionado me parece a mí son jerarquías distintas amigo no puede llegar y bajarse ante cualquier no claro amigo no puede bajarse el hincha tiene que respetar y tiene que haber seguridad también que pueda hacer valer esto el hincha estuvo mal finalmente pero quién sale peor parado claro a eso me refiero la imagen de Íñigo queda manchada fatal aquí aquí no he escuchado a muchos periodistas con el raciocino que acaba de mencionar bocha todo lo contrario lo están matando lo que queda mejor lo mejor que queda es decir lo que no dice bocha lo están matando amigo eso es lo que busca el periodismo en general el periodismo es siempre irse en contra del jugador o sea cualquier cosa que relaja ¿sabes por qué? porque el periodismo vende de lo que el hincha piensa entonces si es que le das la razón a alguien entonces obviamente vas a tener más visual o sea ahí está la situación con el periodismo y lo que pasa en todo lado pero la realidad es que o sea que vamos a tener menos visualización por culpa de bocha probablemente porque estamos diciendo lo mismo como soy no 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 es una falta de respeto lo que hizo yo banco yo banco y es verdad no 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 cuando te putean por redes sociales yo le digo una cosa yo me la banco pero te calentas o no te calentas a veces a veces te puedes calentar también yo le digo una cosa o sea yo lo pienso como como persona como tal y le hubiera metido un puño al peladito en la cara que estés en el auto y te putean acá 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 le pego un puño al hijo de puta yo que soy un calentón bárbaro yo me bajo y tengo el hijo o sea yo no me quedo en el encaramiento lo mato si total total pero las cosas que estamos hablando de Íñigo Martínez es jugador del FC Barcelona es otra cosa diferente pero es que ¿qué significa que seas jugador del FC Barcelona? y amigo cuando vos salís de tu cuando vos salís de no amigo no 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 cuando usted cuando usted cuando usted sale de su trabajo con el uniforme de su trabajo y usted se mete en un problema que pone la imagen de la empresa la que usted representa en la calle en una mala posición a usted lo sancionan y yo eso lo he visto en muchos casos eso lo he visto en muchos casos hay otro tema más el futbolista aparte de todo esto no es un trabajo cualquiera él es un embajador 24 exacto él es una él hace parte de una marca él hace parte de una marca es una marca son una marca y que si se le picas le vas a provocar porque es un ser humano ¿qué pasa cuando un ser humano le provoca? se calienta y te busca pelear y bueno y bueno son otra jerarquía amigo dentro de lo que ellos están cobrando en ese salario implícitamente están esas cositas esas reglitas que les toca aguantar que a la gente del común no pero no tampoco te vas a aguantar toda la mierda de todo el mundo tienes que hacerte respetar también y a mí me pareció bien amigo Martínez porque esos esos chicos esos niños incluso el mismo Messi decía a cada rato ya mira te tomaste la foto conmigo ¿por qué regresas a cada rato? o sea ¿cuál es lo interesante? o sea me explico a la final están haciendo mal también son esos hinchas o sea para que es un aprendizaje en general amigo pero eso no va a cambiar eso no va a cambiar y el hincha sabe que juega con que no me toques porque el hincha se hace el vivo pero también juega con que sabes que no me puedes hacer nada hay hinchas que son claro por eso y eso no va a cambiar no va a cambiar eso es un tema eso no va a cambiar mira acá en Ecuador pasó hace no mucho el presidente de Barcelona Sporting Club se agarró a las piñas y le grabaron brother presidente del equipo presidente entonces obviamente ahí también está mal claro obviamente peor todavía es el presidente del máximo ente y no hay que justificar que lo que están haciendo las otras personas provocando está bien porque no es así claro no saben que te provoquen y que tú te puedas quedar quieto o sea tienes que hacerte respetar chita yo también banco que tienes que hacerte respetar banco 100% pero lamentablemente creo que un jugador de fútbol como te decía un embajador de la institución de un montón de gente y ahí creo que claro éticamente hay otro grado moralmente o mejor el escenario ideal es el que dices tú el escenario real creo que se acerca más a lo que dice Juan y de qué vivimos del escenario ideal o del escenario real en la vida finalmente lo que dice Pocha yo igual estoy de acuerdo pero es un es muy difícil o sea a mí me encantaría salir a esta hora acá afuera a caminar con mi celular y con cadenas de oro si tuviera que no tengo lo ideal es que yo volviera bien a casa lo real es que probablemente vuelva sin nada pues amigo entonces es un tema yo banco, banco ambas personas pero hay que acercarse más a lo que realmente es y es lamentable por lo menos no pasó a mayores igual tuvo la compostura necesaria porque pudo haber sido peor por lo menos Íñigo tuvo fue entre comillas correcto por decirlo así pudo ser peor pudo ser peor pudo ser peor sí porque tampoco lo acabó hijo de tu puta madre claro no lo agregue físicamente pero bueno no lo agregue físicamente pero bueno tampoco o sea pudo ser peor sencillamente y ya ha pasado no fue cantonada por ejemplo no fue cantonada por ejemplo por ejemplo por ejemplo que puede ser peor